¿Qué es la barra? El proceso continuamos en la de esa máquina. Tenemos una mirada en donde vamos pasando la escalada por diferentes beneficios. ¿Qué se va haciendo? Hola. Hola. Hola, mi hija. ¿Cómo le va? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? Viene, sale muy fino. Sale, este es el último. Ahora continuamos de aquí. Continuamos de aquí. Esto ya es solo apulso. Es lo mismo que allá. De mayor al menos los huecos vienen aquí. Ya. Más que bien está. Uno por uno vamos pasando. Todo el trabajo es manual. Ahora, estamos ahorrando un lío. Ya tenemos más de menos de ahora. Así vamos trabajando cada uno de los pétalos porque tienen diferente figura. Luego esto unimos, soldamos y tenemos ya dos piezas. Ahora continuamos haciendo la filigrana. La palabra filigrana viene del latín filum granum que quiere decir hilo granulado. Para granular el hilo tomamos dos hilos de plata y le torcemos. Empezamos a torcer. Comenzamos con los mandos. Comenzamos con los mandos. Y hacemos esto. Esto le transformamos en una cinta muy fina allá en la máquina. Con la cual hacemos pequeñas figuras para ir colocando dentro de la estructura. Vamos allá para ver. Esto pasamos por ahí y ya sale la vacina muy fina allá en la máquina. La textura queda a los lados, a los filos. Eso se va a ver cuando la joya esté terminada. Vamos haciendo las pequeñas figuras de las cuales... La filigrana nosotros trabajamos en grandes cantidades de así como esto. Todo esto es filigrana. Sí. Que vamos a utilizar. Entonces hacemos de esta forma. Pequeñas figuras. Y vamos colocando aquí. Pues bien. ¡Gracias por ver el video! y queda llenada así esto ya tiene una forma tridimensional que vamos dando para dar la figura a la hoja para que no sea completamente plano cuando tenemos así, corresponde a esta pieza vamos poniendo ahí y tenemos aquí ya la pieza terminada pero ¿cuántas horas tiene de trabajo? de trabajo desde que consigo la materia prima hasta cuando usted vea que la joya terminara más o menos unos dos días ¡Gracias! ¡Gracias!